Muy buenas a todos y sed bienvenidos al noticiero pijoperogre de hoy, 18 de marzo de 2020. Como no podía ser de otra manera, el decreto ley que ayer conocimos para combatir los efectos de la crisis en la economía viene con sorpresa. Aun conociendo a los personajes que lo forman, algunos teníamos la esperanza de que este gobierno siniestro abandonara o dejara de lado sus intereses particulares para dedicarse a combatir de la mejor manera el virus, pues bien, claramente los que albergábamos algún tipo de esperanza en este sentido, estábamos equivocados por completo. En el día de ayer conocimos que en una disposición final, el gobierno introdujo una fórmula que blinda la presencia de Pablo Iglesias en la comisión que controla el Centro Nacional de Inteligencia. El ejecutivo ya lo aprobó en febrero, pero lo hizo mediante decreto y Vox lo había recurrido. Ahora permite por ley que el presidente del gobierno elija qué vicepresidentes participan. Ni que decir tiene que el gobierno no ha informado en ningún momento de esta medida a los ciudadanos. Esto es algo gravísimo y creo que sin precedentes en este país. ¿Cómo se puede ser tan ruin? Y es que el pasado 25 de febrero el Boletín Oficial del Estado publicó el decreto que, entre otras funciones, regulaba a los miembros de la comisión delegada del CNI. El texto incluía como novedad a Iglesias, lo que supuso dar entrada al líder de Podemos en un órgano sensible después de que la formación morada hubiera renunciado a los ministerios de Estado. Cinco días después, Vox recurrió al Supremo ese decreto. Argumentaba que el gobierno había cometido un error jurídico a no cambiar la ley que regula el CNI y que solo prevé que un vicepresidente esté en esa comisión. La ley de 2002 establece que la comisión estará presidida por el vicepresidente del gobierno que designe su presidente e integrada por los ministros de Asuntos Exteriores, Defensa Interior y Economía, así como por el secretario general de la presidencia, el secretario de Estado de Seguridad y el secretario de Estado director del Centro Nacional de Inteligencia que actuará como secretario. Es decir, aquel decreto del gobierno que era una norma de rango menor, incumplía la ley del CNI y por lo tanto Vox tenía muchas opciones de anular el nombramiento de iglesias. Por eso el Ejecutivo, en un movimiento de lo más rastrero y con gran parte de la población directamente en estado de pánico, ha aprovechado el decreto ley de ayudas contra el COVID-19 y sin anunciarlo al público ha cambiado la ley que regula el CNI. El nuevo texto, que entrará en vigor en cuanto se publique en el BOE, aunque luego lo tiene que convalidar el Congreso, deja manos libres al presidente del gobierno para incluir a los vicepresidentes que consideren la comisión y desactiva el recurso de Vox. La presencia de iglesias por lo tanto queda blindada. Esto no hace más que demostrar que este gobierno está más preocupado por dar poder a Pablo Iglesias, incluso soslayando la ley que por ayudar a los autónomos, por ejemplo. Y es que este tipo de triquiñuelas intentan por todos los medios evitar que Vox siga creciendo como ellos mismos reconocen, algo que por más que se empeñen no podrán evitar. Estoy seguro que esta crisis que de corazón espero sea lo menos dura y duradera posible, va a hacer reflexionar a mucha gente en cuanto a la opinión que tienen sobre los supuestos héroes políticos de izquierda y más aún de los palmeros que estos tienen en los medios que otrora conocíamos como de comunicación. Desde hace ya tiempo y como venimos denunciando muchos de nosotros, básicamente se limitan a lamerle las botas a Sánchez y a desinformar. Ellos tienen una gran parte de responsabilidad en todo esto que está aconteciendo. Pero bueno, estoy seguro que les llegará su momento a toda esta gentuza siniestra. En fin, si os ha gustado el vídeo y queréis que os tenga informados de todo este tipo de noticias, dale a like y suscríbete para no perderte ningún vídeo de los que están por venir. Un saludo amigos y hasta el próximo vídeo.